Bueno, Abel, acá tenemos algunas preguntas. Bueno, lo primero es cómo se puede hacer para colaborar o ser voluntario de la Fundación. Y ahí métanse en Internet también, que van a encontrar la página de Conin, o www.conin.org.ar, van a meterse en la página y eso los lleva, pueden ser voluntarios, pueden colaborar haciéndose miembros de la asociación de amigos. Siempre digo, es fantástico tener un donante de un millón de pesos, pero yo preferiría tener un millón de donantes de un peso, porque se bajan 10 y suben 20, es más fácil. ¿Cuánto para donar? Lo que sea, 10 pesos por mes, 20 pesos por mes, no sé. Lo que vale una caja de leche, dice una hija mía. Sería bueno lo que vale una caja de leche. Saber que estamos contribuyendo con una caja de leche. Nosotros pagamos sueldo, yo no cobro sueldo, ni sueldo, ni viático, ni hotel, ni pasaje, jamás en la vida, por una orden mía, que soy el presidente y el fundador. Lo único que me dan a mí, hace 6 años, llevo 22 haciendo esto, hace 6 años me dieron 1.000 pesos, después hace como 4 años me dieron 2.000 pesos y hace como 2 años 3.000 pesos y no quiero que aumente de gasto de representación, para que yo pague taxi, para que coma en el aeropuerto. Todas las semanas viajó. Todas las semanas. Así he armado toda esta cosa. Así que 3.000 pesos de gasto de representación, eso es todo lo que recibo yo. Pero pago sueldos y buenos sueldos a la directora del hospital, la directora del centro, psicopedagogas, nutricionistas, fonaudiólogas, asistentes sociales, choferes, todo un equipo, enfermeras. Tenemos un equipo de 5 enfermeras, 3 turnos de 5 enfermeras y uno de guardia. Así que son de ATSA los empleados, que pagan más caro porque hay que pagarle más caro porque son profesiones peligrosas, digamos, porque están en contacto con enfermos y eso. Bueno, así que meterse, chicos. Rezar, por último. Hablar bien, por último. Nada más, miren. Miren lo que les pido. En un país que se habla tan mal de todo el mundo, que haya gente que hable bien y ya está. Yo estoy hecho con eso. Estamos encantados de la vida. Y eso es muy bueno porque es ecología social. Hablar bien ya es bueno. Si encima se hacen socios, fantástico. Si encima dicen, no, yo no quiero ser socio, yo quiero ir y contarles un cuento a los chicos. Quiero ir a enseñarles a dibujar. Quiero ir a llevar a un amigo mío que toca la armónica y vamos a enseñarles a tocar la armónica, lo que dice yo. Se buscan ahí en el mismo internet el conín del país más cerca de su domicilio y ya tienen para hacer. Lo que no debemos hacer es no hacer nada. Eso no. Bueno. ¿Qué lo motiva a iniciar el día cuando comienza a sentirse desanimado, cansado o desesperanzado? Miren, yo soy viudo hace 14 años y tengo 5 hijas mujeres. Y bueno, yo no tengo tiempo material para desanimarme. Así que tengo que salir y trabajar y tengo un equipo de gente gigantesco. Recibo a lo mejor 30, 40 llamados por teléfono por día. Y recibo 50 mails, 60 mails por día. Y hay que responder y hay que estar. Así que no tengo mucho tiempo material para pensar en mí. Y eso es bueno. Digo, nunca se den tiempo para tenerse lástima. Nunca. No hay que tenerse lástima. Me encanta la reflexión de Stephen Hopkins, este famoso astrofísico inglés, que mueve dos dedos y habla a través de un sintetizador. Dos dedos de su cuerpo es lo único que puede mover. Y ahí toca con esos dos dedos un sintetizador y así habla. ¿Y saben qué dice? En un libro que se llama Breve Historia del Tiempo, dice, sacando este pequeño problema físico, paralítico, total del tipo, debo reconocer, dice, que soy un hombre afortunado. Porque en realidad él se da cuenta que lo más importante está acá. El hombre se mide del mentón para arriba. Acá está la clave. Esto es lo que debemos hacer que cada uno de nuestros chicos logre. Después tengo satisfacciones gigantescas. Les cuento una de las últimas. Entro a un bar, a un restaurante. Buen restaurante. Me invita. Doctor, lo encuentro a las nueve y media. Bueno, mire, yo voy a tratar de estar. Si puedo, llegar a esa hora, porque a veces trago diez y media, once, salgo del consultorio, porque es lo que yo hago. Soy médico de niños y ejerzo. Es lo único que tengo. Entonces, salgo del restaurante, me escapo del consultorio. Hay un hueco y me escapo del consultorio como a las nueve y media y llegué antes que el que me invitaba. Como yo dije, medio raro que llegara a las nueve y media, el tipo fue a las diez. Y yo llegué nueve y treinta y cinco, diez menos veinte. Entonces, entro al restaurante y me atiende un chico alto, lindo chico, y me dice, ¿cómo le va, doctor? Qué gusto atenderlo. Muchísimas gracias. Le digo, lo miro, el chico no lo conozco, porque el chico crece y yo no. Entonces, yo más bien me achico. Pero él ha crecido, es otra persona, yo ya no lo conozco. Yo he sido paciente suyo. Ah, le digo, mira qué bien. En la calle Colón, que estuve como 20 años, o en la calle Rivadavia, que llevo ya 20 años. Y él me dice, no, doctor, en el Algarroal. Era de Conín el chico. Entonces, me paré. Digo, qué bien. Y trabajás de mozo aquí, porque es un restaurante bueno. ¿Trabajás de mozo aquí? Sí, me dice el pibe. Porque yo, en realidad, voy a cuarto año de ingeniería electrónica, en la tecnológica, y entonces me pago los estudios trabajando acá. ¿Qué va a comer? Nada, le dije, ya comí. Cóbrame. No necesito más nada. No necesito más. O sea, me llenó el corazón el tipo. ¿Qué más quiero? Por Dios, no me importa. Es una satisfacción giganteca. Me invita el gobernador a la fiesta de la vendimia. Voy a la fiesta de la vendimia y hay un revuelo. No, no, a Lino, a Lino, decía. Entonces, me doy vuelta y hay unos policías que están tratando de detener a una mujer. Dice, quiero hablarle al doctor. Entonces, me dice uno, ¿la conoce? Sí, sí, la conozco. ¿Qué pasó? Doctor, doctor, me dice la mujer exultante. Mire, mire. Y veo el bailarín, el primer bailarín en la fiesta. Un chico precioso, el chico, con su sombrero en la espalda. Y bailaba con una pelirroja así como vos. Encantadora la pelirroja y el tipo con una prestancia. Gervasio, un pacientito nuestro. El primer bailarín de la fiesta de la vendimia, un paciente nuestro. O sea que cuando Galton, en inglés, en 1811, 1922, dijo que nosotros los latinoamericanos hemos fracasado porque somos débiles mentales genéticos, miente. No es cierto. La genética es la misma en todos los seres humanos. Muy pocos detalles hacen de los 30.000 genes que tenemos. Algunos, puede ser que le dé la forma de los ojos achinados o el color de la piel negra a un africano. Pero después todos los genes coinciden. O sea que lo que es distinto en los seres humanos es la epigenética, lo que rodea la genética. El ambiente parasitado, chato, gris, esos ranchos miserables con figuras maternas o paternas desdibujadas cuando no ausente. Pero la genética es una sola para toda la raza humana. O sea que si todos tuviésemos la posibilidad de tener vacunas, de estar libres de enfermedades, de tener una buena alimentación y una buena estimulación, tendríamos que todo desarrollarnos normalmente. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué sucede cuando las madres también sufren desnutrición? ¿Qué se hace o podría hacerse al respecto? Bueno, ahí es cierto, esa pregunta está muy bien, porque las madres son hijas y nietas de débiles mentales por desnutrición. Y yo veo cómo repiten. Les ponemos profesoras particulares para que les enseñen a algunas chicas y repiten, y repiten, y repiten, y no pueden terminar la escuela primaria. Y eso es doloroso. Pero vemos otras que no han tenido tanto problema nutricional o tanto problema afectivo, y andan muy bien. Hace poco me dijo la encargada del ropero nuestro, que se llama Ana María Vilca, que es una mujer excepcional, me dijo una cosa increíble. Dijo, yo antes era miserable, doctor, ahora soy pobre. A ver, ¿cuál es la diferencia? Me dice, venía su mujer y traía leche. Yo me ponía un saco negro, me daba dos cajas. Me ponía un saco azul, me daba dos cajas. Me ponía un sombrero blanco, me daba dos cajas. Y me burlaba de ella. Y hacía que todos se rieran de ella. Y me iba a mi casa con las cajas y las ponía debajo de la cama. Y la orinaban los perros o los gatos, se la comían las ratas. Y cuando llovía, todo el rancho estaba lleno de leche. Pero yo no se la daba a nadie. Que pasen hambre, como yo pasé hambre. Bueno, ese es un razonamiento miserable. Ahora soy pobre nomás. Si estoy en la cola y viene alguien que necesita más que yo, lo dejo pasar primero. Antes no lo había hecho. Eso también es tarea de Conin. Eso es influir en la cabeza y en el corazón de una persona y cambiar la vida. Eso es importante. Eso es fundamental. Esta vida se cambia con afecto, con amor, con cariño, con buena voluntad, con aprecio, con abrazo. Hace poco encuentro a una mujer y le digo, ¿cómo está Matilde? ¿Cómo anda el Juancho? Y la mujer se puso a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba de una manera que angustiaba. Entonces me quedé callado un rato. Digo, qué macana, ¿qué le habrá pasado al Juancho? ¿Para qué le pregunté por el Juancho? Entonces la abracé. La abracé y la apreté. Digo, ¿qué le pasó al Juancho? Nada, doctor Meis. Así en el sollozo. ¿Y qué le pasa a usted? Nada. ¿Y por qué llora? Porque hacía 10 días que nadie me hablaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno cree que un pobre es una persona igual que nosotros, pero sin plata. No es así. El pobre es pobre en alimentos, en familia, en amigos, en fuerza, en sueños, en entusiasmo, en ideales, en introspección, en retrospección, en experiencia adquirida y encima no tiene plata. Yo tengo un primo judío que vino a principios del siglo pasado a la Argentina, acá a Buenos Aires, y se ganaba la vida tocando el violín o el piano en los cines mudos. No tenía un centavo mi primo. Lo poco que traía de Polonia se lo robaron en el barco los mismos que se enteraron que este huérfano venía solo. Llegó a Buenos Aires con la ropa que traía puesta. ¿Era pobre? No. Su intelecto estaba intacto. Hablaba cinco idiomas, tocaba cuatro instrumentos y tenía 11 años. Terminó la primaria, terminó la secundaria, entró a la universidad y volvió a Europa como embajador argentino. Europa sale de sus dos guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto. Nosotros no salimos porque nuestro intelecto está dañado. Eso es. ¿Piensa usted que hay que cambiar el sistema educativo para desarrollar al máximo el talento o potencial de las personas? No. Lo que hay que cambiar es los cerebros. Ahora hice convenio con el Vaticano. El Papa, muy inteligentemente, pescó al vuelo las cosas y dice vamos a hacer escuelas ocurrentes, se llama escuelas para el encuentro de todos los seres humanos para que todos los chicos del mundo tengan educación. pero entiendo que antes debe accionar con INN, porque si no tenemos cerebros no hay que cosa educar. O sea, no es tanto el problema, el programa educativo que tenga un chico que sí es cierto, es necesario que sea cada vez mejor. Ojalá. Fíjense, con que hagamos lo que hizo Sarmiento nomás. Pero lo que sí tenemos que tener es cerebros. Porque si yo le doy cerebro a una persona, esa persona per se ya busca su salida. Tiene herramienta. Mi mamá no está preocupada en si tengo trabajo yo. Si no trabajo más porque no se me da la gana, por último. Si no quiero cobrar esto, me doy el lujo de no cobrar. ¿Y qué me pasa? Me pasa nada. Por supuesto que yo tengo límites para... Hay dos maneras de ser rico, acuérdense siempre. Perseguiendo el peso se puede llegar a ser rico. O aceptando lo que uno tiene también. A mí no me mueve la aguja, no me pasa nada. Tengo una casa y un auto, nada más. Eso es todo lo que hice en 42 años de profesión. Y ahora mi casa se la voy a regalar a mis hijas. No quiero nada. Me quedo con un auto. Nada más. ¿Y qué me va a pasar? No me pasa nada. Si yo agarro un libro y lo entiendo. Eso es. El hambre de cultura es lo que necesita una persona. El hambre de querer saber y no poder. Eso es una desgracia que dura toda la vida y que genera resentimiento. Pero si no, no pasa nada. Así que podemos vivir mejor con menos cosas inclusive. Dos preguntas que las hago media juntas. ¿Qué le diría a quienes tienen una honesta intención de participar en política para motivarlo a hacerlo y que trabaje por el bien de nuestra Argentina? Y otra es un poco más, no sé. ¿Quiere ser nuestro presidente? Yo nunca promocioné al doctor Abel Albino. No es mi intención promocionarme ni no tengo segundas intenciones. A mí me han ofrecido ser gobernador de Mendoza, ser ministro, ser vicegobernador dos veces con dos que salieron, que podría haber sido ya. Intendente de la capital, senador nacional, provincial, diputado, hasta vicepresidente de la República me han ofrecido. Pero en realidad, yo no ando detrás de ningún proyecto personal mío. Yo necesito un gran país donde se iguale hacia arriba, no hacia abajo, donde todos vivamos 100 veces mejor, donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Creo que hay que meterse en política. Yo ya no tengo mucha edad, tengo 67 años, pero ustedes, los jóvenes, deben entrar en política y no pierdan los ideales, no pierdan los sueños. Escriban sus sueños y leanlo periódicamente. Pónganse límite a la demanda de la plata que es el estiércol del diablo. No se puede servir a dos señores, a Dios o al diablo. No se puede servir a los dos. No se puede calvargar en esas dos aguas. Si vos buscas oro, no tenés bronce. Y si buscas bronce, no tenés oro. Pero esos minerales no se amalgaman. Pero si hay que elegir, me quedo con el bronce. No con el síndrome de la broncemia del imbécil que se siente importante. No, no. Que se cree un personaje y que dice yo que soy tan poca cosa y en realidad se siente Gardel. No. No estamos hablando del tonto ese. Hablamos del bronce bien ganado, del bronce de Sarmiento, del bronce de San Martín, del bronce de Belgrano. Dios mío. Lean esos tipos. Abreven en esa fuente. Eso es la maravilla. El éxito es otro, no el que nos hacen creer que es. Este éxito efímero de las cosas materiales. Las cosas materiales hay que usarlas, no es que no vaya a tener ropa para ponerme. No, no. No es eso. Pero seguir y seguir acumulando. Recuerden que la única demanda que no tiene límite es la plata. Si a un tipo le gustan las mujeres, tendrá dos, qué sé yo, no puede tener más. Tres puede tener. Si le gustan los autos, vengo de una muestra de Rolls Royce en Bilbao. Ahora, hace tres meses, en abril, cuatro meses, estuve en un museo Rolls Royce de Bilbao que es particular, es de un señor que se llama Miguel del Río, creo que es, y tiene 36 Rolls Royce en línea. Es un espectáculo. Tiene un Phantom 4 que se hicieron 18 Rolls Royce en el mundo de Phantom, de ese modelo, entre el 50 y el 55. Bueno, hay un Phantom 4 ahí. Bueno, ¿qué más va a tener? Se acabó. Pero si a vos te gusta la plata, tenés 10 millones 100 millones, 1000 millones, 100.000 millones, 110.000 millones, no sé, es una locura. Es la única demanda que no tiene límite. Hay que tratar de sacarse eso de encima. Tener lo necesario para vivir bien, está bien, pero ni de más ni de menos, siempre decía mi padre eso, ni de más ni de menos, con los dos extremos tener problemas. Y meterse en política, que es la más noble de las profesiones, que busca justamente el bien del otro, el bien común. Próximo a mi partida, debo reconocer que no dejo bienes materiales. es el gobierno más grande de la historia argentina. No puedo decir que no haya cometido errores, he cometido errores, pero los errores que cometí fueron por la premura con que quise poner a mi país, en donde en mi cabeza y en mi corazón ya lo había puesto. y a los bienes decía, los he considerado siempre una pesada carga para la hermosa tarea que me había impuesto. Eso es. Métanse en política, ojalá, en cualquier partido, chicos, en cualquiera, divídanse y métanse en todos los partidos para que algún día llegue alguno y cuando llegue ese seamos felices todos. Pero no para servirse, para servir, eso es lo más noble que puede hacer una persona, servir a otro, eso es precioso y servir al más débil, ni les digo. Cuando le fui y le dije a Monqueber, profesor Monqueber, le vengo a hacer dos preguntas y me vuelvo a Mendoza, ¿me enseñaría desnutrición? Sí, me dijo. ¿Se vendría conmigo a Mendoza a hacer una fuga? fundación para atender niños desnutridos. ¿Saben qué me dijo Monqueber? Me dio la palabra clave, me abrazó y me dijo en el oído, no sabes lo feliz que vas a ser. Eso quiero yo, eso buscamos todos, la felicidad y esa es la felicidad, servir. Voy por la calle y la gente me reconoce, acá en Buenos Aires, en El Chaco, en Salta, en Jujuy, en Bolivia, en Venezuela, me reconoce la gente, me dice, discúlpeme, usted no es un médico de niños de Argentina o me dice, usted no es el doctor Albino, hoy una mujer venía con el marido, me dice, ¡ay! me dice cuando me vino, y gritó, y entonces yo me quedé callado y dice, ¡lo amo, lo amo! Y le digo al marido, es preocupante esta mujer, no le permita esa cosa, se fueron riéndose los dos tipos, ¡lo amo, lo amo! me decía, no se acordaba ni cómo me llamaba ni nada, pero... ¿cuánto vale eso? Por favor. Bueno. ¿Tienen que les diga? Tengo un vento, ¿saben por qué? Porque un empresario de Mendoza me dijo, doctor, mire, usted sabe que yo soy un hombre muy serio para trabajar, pero nunca he hecho cosas por los demás, cuando veo gente que hace cosas por los demás como usted, me motiva. Bueno, mire, yo había ido a la agencia porque me robaron el auto, me lo robaron en la calle en la fiesta de la vendimia, y dice el tipo, cada dos años le voy a cambiar el auto, y así es, cada dos años me da un auto nuevo, yo no lo quiero el auto nuevo. Tiene 50.000 kilómetros, tiene 60.000 kilómetros, ¿cómo lo voy a cambiar? Doctor, el auto nuevo, me cambian el auto, pago 2.000 pesos por mes y sigo con el auto nuevo. Ahora tengo un vento. Bueno, últimas dos preguntas. ¿Cuál es el motivo en su opinión por el cual la mayor parte de nuestra sociedad, sobre todo quienes más tienen, miran a un lado? No, no siempre es así, no siempre es así. Miren, en un momento dado, yo cuando empecé con esto y me entusiasmé y no tenía ayuda y me fue difícil mantener la estructura, hipotequé mi casa, me fundí. En mi casa no había papel higiénico, no había champú. y yo mantenía a 200 chicos sin decir ni pío, ¿eh? Cuando se enteró la familia, le voy a decir el apellido de la familia, familia Rovir Alta, Andrómaco, Hipoglós, Dermaglós, Macril, familia Tomasevich, Puente Hermano, Cambio y Turismo, no me conocían a mí, me habían escuchado en televisión o en radio. Se pelearon las dos familias por levantarme la hipoteca en mi casa y me la levantaron, me la devolvieron. ¿Me entienden? Entonces, esa era gente buena con posibilidades y se puso y levantó la hipoteca. Este es un empresario que me da un auto y yo lo pago con leasing cuando no existe el leasing en la Argentina. Pago una cuota y voy cambiando auto. O sea que el edificio que tengo 350 mil dólares, vino Coca-Cola y lo puso. Muchos edificios del país, Fundación Renault, dijo, doctor, yo le voy a regalar un edificio por año, un edificio por año. Entonces, ¿dónde lo pide usted? El peor enemigo de la solidaridad es la desconfianza, pero si una persona genera confianza, la gente es solidaria y es buena, todos quieren hacer el bien, lo que no quiere nadie es que lo roben, que lo estafen, que le mientan, que etcétera, etcétera. Que el tipo diga que es una fundación y ande todo el día viajando por todo el planeta a costilla de ellos. Yo cuando viajo siempre me pagan el pasaje, siempre. Y me lo pagan los organismos que me invitan, la Academia de Ciencia, la Academia de no sé dónde, las cosas de aquí, la Asociación de Empresarios de México, así es la cosa, así es la historia. Pero no le saco a Conin, no digo una cosa y hago otra, no. Conin es Conin y tiene unos números que son preciosos, es lo mejor que tenemos los números, porque con recursos escasos, siempre son escasos, hacemos muchísimo. Pero, eso que digo es importante, el peor enemigo de la solidaridad es la desconfianza, tenemos que generar confianza. Ahora hemos hecho un centro de investigaciones médicas y queremos que sea un gran centro de investigaciones médicas, porque si no, las investigaciones las tenemos que hacer en universidades extranjeras. Entonces, dijimos, bueno, vamos a empezar a investigar nosotros. Y fuimos al banco hipotecario, estuvieron, hace un mes atrás me dieron un premio en el gobierno de la ciudad aquí en Buenos Aires, me nombraron personalidad destacada de la ciencia. Fue gente del banco hipotecario y estuvo en la ceremonia. Cuando terminó, dijo, ¿cuál es el próximo paso, doctor? Y vamos a hacer un centro de investigaciones médicas. Ay, qué bueno, sería ayudarlo. Necesitamos un núcleo de capital para tener ampliazo fijo y de ahí sacar la mitad, reinvertir y la mitad pagar sueldo. Para los investigadores, una investigación no se puede cortar y así hacen las principales universidades del mundo, principales centros del mundo. Entonces dijo, bueno, ¿cuánto necesitan? 250 mil pesos cada uno de los miembros que va. Ahí nomás pusieron. O sea, no es que el banco hipotecario ande regalando guita, no, es que apuesta a un proyecto serio cuando ven personas serias. nosotros no nos tenemos que buscar a nosotros mismos. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. No se preocupen, no se preocupen. No hace falta acumular dinero para hacer política. Hay que hacer política y meterse y ser correcto y ser honesto y van a llegar porque a la larga la calidad se impone. Es así. Y van a ir sumando. Lo que pasa es que ¿cómo se hace el fuego? Esto es importante también reflexionar. Yo hago fuego los sábados porque es una tradición en mi familia. Eso hacía mi abuelo, eso hacía mi padre y eso terminé haciendo yo. Nos vestimos igual. Yo me he visto igual que mi papá. Exacto. Igual que mi abuelo. Uno termina haciendo las cosas que hacían en la casa imitando esa costumbre. Entonces hago fuego y les enseño a mis hijas. Miren cómo se hace el fuego, chicas. Con astillitas, con palitos, con ramitas, con hojitas secas, con hojitas de diario. Chiquititos, pedacitos. Y después se prenden las ramitas más grandes y después se prenden los troncos. Si ustedes quieren empezar a comer asado con tronco, comprense una mortadella. El tronco viene al último, el tronco viene después. Es una consecuencia del fuego que ya está. Y ese núcleo de fuego se hace con pequeños aportes chiquititos. Después se hacen las grandes cosas. Entonces, a esta altura, nosotros ya pedimos 250 mil pesos y viene un tipo y lo pone. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos 22 años de trayectoria. Ustedes entran hoy en el Museo Coca-Cola en Atlanta y estoy yo así parado. Es fantástico. Y dice, las 100 personas más influyentes del mundo. Según Coca-Cola, por supuesto. Y según Coca-Cola yo soy una persona influyente. Y vos levantás un teléfono y dices, hay Ana, a ver al vino, hay Ana, a ver al vino, ¿qué sé yo qué dicen? Y este, ¿me entienden? O sea, el asunto es iniciar el camino y el camino se inicia con el primer paso. No esperen de entrada a todo. No, 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 no. Eso es consecuencia de una acción. Viene todo lo demás, vienen los apoyos, pero consecuencia de una acción. Si hoy resucitara Juan Manuel Fangio y fuese a la Mercedes-Benz a pedir ayuda para correr en un modelo Mercedes, ponen la cabeza. ¿Cómo hizo el auto, el sonda, el argentino Pagani? ¿Cómo hizo el auto sonda? Fue a verlo a Juan Manuel Fangio. Dijo, Juan Manuel, yo quisiera hacer un auto que tenga el motor suponete Mercedes y el casco Ferrari. Creo que así era la cosa. Bueno, le dijo el tipo, ¿y? ¿y para qué me llama a mí? Y porque quiero hablar con Mercedes. Bueno, hable, no, es que no, no me entienden. Bueno, yo lo acompaño. Y entonces entró Pagani con Fangio y dice que todo el mundo, Juan Manuel, dejaban todo, se paraba todo el mundo a saludarlos, se sacaban fotos. tardó una hora y media en llegar al despacho del presidente porque todos los empleados, todo el mundo quería tener una foto con Fangio, toda la gente que estaba allá adentro, todo el mundo, porque lo amaban por lo serio que era, lo correcto que era. Entonces dice, vengo a presentar a este joven argentino, Pagani que quiere hacer una máquina que tenga casco Ferrari pero motor Mercedes. Bueno, ¿cómo no? Si lo pedía Fangio, ¿qué le va a decir el presidente? Ahí está, Pagani, los cuatro escapes, ¿vieron? Métanse en internet y vean eso, vean qué auto, el auto más fino del mundo. ¿Y cómo lo hizo? De la mano de Fangio. O sea, busquen esa gente seria que siempre hay, de la mano de Monkeberg y podemos hacer muchísimo. ¿Quién es el especialista más grande del mundo? Monkeberg. ¿Y a quién voy a elegir yo para trabajar con él? ¿Y a Monke? ¿A quién voy a poner? ¿A un ventajista? ¿A un tipo que esté por debajo mío? Yo tengo que trabajar con gente mejor que yo. Si no, no voy a ningún lado. Si es que lo que quiero es que la idea triunfe. Si el que quiero triunfar soy yo, es distinto. Me debo rodear de estúpido para seguir brillando yo. ¿Me entienden? Bueno, recordarles que afuera está el libro en venta. Bueno, y a verlo firma. Es para colaborar para las próximas ediciones. Y es el libro de los fragmentos que usted leyó, ¿sí? Es ese libro. Así que, bueno, me parece que se merece un aplauso. Gracias, Abel. Gracias. 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 Gracias.